La periodista Mabel Saucedo, quien a su vez ha buscado también la postura de las autoridades del Ministerio de Gobernación para referirse al tema. Diana y Alan, buenas tardes amigos de TN23. Y es que efectivamente dando seguimiento a este caso en donde una pareja de youtubers que fueron retenidos por la población de Sololá se libraron de ser linchados. En este caso ellos no eran ni secuestradores, tampoco llevaban armas. Sin embargo se dio una confusión luego de que también a través de redes sociales se indicara de que iban cuatro personas que iban con fuerte armamento. Esto tal vez tuvo que ver con que las personas se aglomeraran e intentaran retirarles el derecho de la vida a esta pareja que aparentemente indicó que habían tenido un problema mecánico con el automóvil en el que se dirigían y ante ello fueron retenidos por la población por un tiempo. Afortunadamente la Policía Nacional Civil intervino y pudieron rescatar los sanos y salvos. Sin embargo se dio esta riña entre los pobladores que incluso indicaban que querían lincharlos o tirarles gasolina o algún otro recurso para hacerles daño. En este punto nos encontramos precisamente con una autoridad del Ministerio de Gobernación. Ellos son de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y es Ronald Portillo quien nos dará los detalles de cómo es que se actúa. Acá también vemos temas de ciberdelitos y ustedes precisamente tienen una campaña en contra de esto. Muchas gracias nuevamente a TN23 por el espacio debido a que como ya hemos manifestado para nosotros de la Unidad es muy importante contar con esos espacios y poder hacer conciencia en la población referente a todo este tipo de actividades que se están generando actualmente dentro de las redes sociales. Efectivamente desde la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia hemos lanzado esta campaña que tú has mencionado, que es volvamos viral esto, que la prevención se convierte en tendencia. Debido a que hemos identificado muchas veces que hay información que circula en las redes sociales que en su mayoría es falsa o no tiene algún sustento que justifique el porqué de esta información o bien hay demasiada información personal de los usuarios que permite o facilita a grupos criminales a poder cometer cualquier tipo de delito en contra de la integridad de estas personas. Desde ese punto, ¿cuál es la recomendación o cómo deben actuar las personas, por ejemplo, al ver información tan delicada en las redes sociales? ¿Qué hacer en este punto? Primero, buscar fuentes oficiales. Eso es lo más importante. No es la primera vez que vemos que a raíz de información falsa o información que es compartida de forma viral en las redes sociales, pues muchas personas la consideran cierta. Y lo más importante es buscar la información oficial de parte de las autoridades. Recordemos que la desinformación es un factor o un detonante de la violencia y nosotros desde la unidad estamos orientando o luchando para que no exista violencia y poder disminuir los índices. Entonces, la recomendación número uno es buscar fuentes oficiales. En este punto, también de denunciar, ¿hacia dónde lo pueden realizar? Si existe alguna denuncia, pues igualmente utilizar los canales oficiales, ya sea Ministerio Público o Policía Nacional Civil, de que no exista cobertura de estas dos instituciones, que es muy difícil debido a que la Policía Nacional Civil tiene cobertura en gran parte del país, pues acercarse a un juzgado de paz, donde también podrán presentar alguna denuncia respecto a algún delito que consideren que se está cometiendo. Le agradecemos mucho, licenciado, por este detalle en la información y es que es preciso entonces recordarle a la población también que las vías oficiales son las que dan entonces esta información verídica, ya que al menos acá se constató que precisamente se publicaron en algunas cuentas que habían personas entonces sospechosas. Algunos indicaron de que eran secuestradores, otros indicaron que eran también ladrones o se dedicaban a robar y por ello entonces las personas se aglomeraron y quisieron entonces privarles la vida. En este punto entonces las autoridades afortunadamente intervinieron y pudieron rescatarlas de la multitud, sanos y salvos, pero también con esta crisis nerviosa a raíz de lo sucedido. Es la información que tenemos en seguimiento a lo que aconteció en Sololá, en Cámara Vilar Martínez. Retornamos con usted.